El mundo tal como lo conocíamos cambió, pero si nos ponemos a pensar un poco, el mundo siempre ha estado cambiando. Cambió cuando volar dejó de ser un sueño que no nos dejaba dormir o cuando aprendimos que el cielo podía conectarnos. Hoy seguimos despegando como si fuera la primera vez, redefiniendo la forma de volar con más flexibilidad que nunca para que compres y viajes tranquilo, comprometidos con que tu seguridad es el primer paso para llegar a nuevos destinos. Este nuevo mundo nos invita a reaprender a querernos, cuidarnos, trabajar y viajar y juntos encontraremos una nueva forma de volarlo. Un nuevo mundo, una nueva forma de volar. LATAM Air Lines